Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends Y esto es un nuevo modo de juego gente, si, nuevo modo Como veis voy a ir a la jungla, a ver, voy a explicaros este nuevo modo Porque me estoy escojonando solo de pensarlo A ver, hay uno de mis seguidores, gente, uno de mis suscriptores, que se llama Hirohan Que me dijo que podría hacer un modo de juego en el que fuese yo solamente a la jungla Ya sabéis lo bien que se me da la jungla, verdad Pues solamente la jungla y tal, porque una vez dije que si mis suscriptores querían verme junglear Es que tenían que ser masocas o algo así Y tal, y me dijo, podrías hacer un modo que fuera solamente la jungla y lo llamaras 50 sombras de Manguspio Por lo del masoquismo y tal, sabéis, no hace falta que lo explique, ¿no? Pues sí, pues me he dicho, es una buena idea, pero le voy a cambiar un poquito el nombre, la verdad Y se va a llamar 50 gankeos de Manguspio Vamos a jugar con Fiddlesticks en la jungla, gente, esto es una partida normal Y estoy jugando con 3 suscriptores, que es la primera vez que juego con suscriptores de manera normal No de manera chorra Que son HHartax, que va a llevar a Swain en top RaikouAza360, que va a llevar a Miss Fortune de Adekarri Y Leinath, oh my god, que va a llevar a un Blitzcrank support Y tenemos un Zedgiri en medio Vale, a ver qué tal, ya digo, Fiddlesticks jungla Esto, o va a salir bien, o va a salir muy, 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 muy mal Voto por lo segundo Pero bueno, vamos a intentarlo 50 gankeos de Manguspio Yo digo, nueva sección He empezado con un jungler sencillito, gente, Fiddlesticks Bastante sencillito, no pierde vida la jungla Porque con la W chupa todos los bichos y ya está O sea, sencillo, simple Porque no me quería complicar Claro, o sea, si empiezo con un jungler encima complicado O sea, de farmear y de todo Y ya, paga de la mano Vamos a empezar con algo sencillito Que más o menos yo pueda manejar Que sepa manejar Sabéis que Fiddlesticks lo sé manejar Más o menos Ahora ya, la cuestión de los gankeos Eso va a ser otra cosa Pues ya digo, 50 gankeos Básicamente porque voy a tener que gankear 50 veces Para conseguir una kill O sea... 50 gankeos para que salga uno efectivo Pero lo intentaremos Vale, los enemigos tienen una Nidalee Mith, supongo Y Vladimir Top, supongo Miss Fortuna de Carri, Villa en la jungla Y su support no sé quién es Ahora lo veremos Bueno Ya digo, esto puede salir muy bien o muy mal, gente O sea, puede salir una victoria Así que digas, bueno, ha estado bien O una derrota aplastante No va a salir una victoria aplastante Eso no, ya os digo yo que no No Porque jungleo muy mal, gente Para los que oís poco en el canal Jungleo muy, muy mal La jungla se me da como en el puto culo Es la posición que peor juego Con mucha, 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 mucha diferencia Bastante, o sea... Y... en fin Ya digo, tenéis que ser masocas Para querer ver esto Pues eso 50 gankeos de mancuspio Vamos allá Si termina de cargar el super enemigo No sé si está... Si está desconectado O no termina de cargar O qué Espero que no se me haya petado a mí Que podría ser también, eh Pero no creo Podría ser, eh Tampoco lo descarto Vamos, Rito Confío en ti, Rito Rito Siento tu miado, Rito Bueno, vamos a esperar Espero que no sé si me haya petado a gente Y tenga que reconectar Porque va a ser un poco... Así ¿Sabéis? Sería un poco putada, ya Para que encima de la primera partida Tuviera que reconectar Y llegase tarde A la jungla Encima Un putadón bastante gordo Vamos Tengo la impresión de que está cargando Pero a la vez no lo sé seguro Por eso es muy así Vamos a esperar un poco, gente Vamos Rito Yo no quiero tener que reconectar Rito Por favor, no me hagas esto En la primera partida Del nuevo modo No me hagas esto Rito No termina de cargar, eh O sea Me está dando mal rollo, gente Me está dando mucho mal rollo Mira que esto no me suele pasar, eh Ah, vale Uff Vale, solo ha tardado 327 años Porque alguien tiene un ordenador de madera Vale Bien Menos mal Bueno, empezamos con la W Claramente No vamos a empezar con la E No, no La jungla No Y... Podríamos pillarnos esto Pero con Fiddlesticks Creo que no se pilla esto Curiosamente No, venga Vamos a pillarlo Vamos a ir de manera normalita Sí No se suele pillar eso Porque con Fiddlesticks No pegas con ataques básicos Pegas con la W Sabéis de inicio Por eso cuando... Sí Me entendéis Invade Me dicen No No Yo quiero ir relajado A mi rollo Blitzcrank Que esto me va a costar O sea Esta no es mi posición Esto me va a costar No hay huevos Pues no, no los hay Aquí no hay huevos Esto es un espantapájaros No tiene huevos No Bueno Si tuviera huevos Me sorprendería mucho Me acabo de Aj Acabo de hacer una imagen mental De Fiddlesticks Con unos huevos colgando Ah Ah Basta, basta No Uf Fuera Fuera imagen mental No Que me da mal rollo Venga Vamos a invadir ¿Por qué no? Ah Que invade Venga ¿Por qué no? Tío Toma por culo ¿Por qué no? Va a salir como el culo Pero bueno Vamos a intentarlo Hay que poner un ward ¿Eh? Por ahí Por algún lado Bien Sí, sí, sí Espera Voy a poner otro aquí Bueno Con Fiddlesticks Me voy a Calma, calma Dios El primer invade El hombre cuspio No, no es el primero He jugado jungla Una que otra vez Pero vamos No me gusta nada La posición No me gusta Tengo la impresión De que vino Empieza por aquí Gua Yuhu Mío Hala Y ahí te quedas No tengo el timer Pero bueno Igual Pero bueno Igual Nice Vale ¿Qué nos hacemos ahora? Que ya no tengo pull De mis compañeros Podemos hacernos el blue Que por cierto No he subido a nivel 2 Porque por eso Básicamente Pero en fin Bueno Tengo mucho mana Así que Vamos a hacernos la rana Tenía que haberle metido Un básico primero ¿No? ¿Sabéis? Lo que quiero decir Para meterle el red Eh Bueno, da igual Me la hago igualmente Creo Creo No, no Ahora la smiteo Un poco Así que Yo smiteo Bien Aquí Siento tu miedo Eh Siento tu miedo Uah Uah Me encanta lo de Siento tu miedo No puedo evitarlo Chorra como un piano Pero me encanta Tiembla ante mí Venga Ya tengo doble buff Ahora vendrá B A hacerme counter jungla Y me matará Y ya está Bueno, vamos a ir tranquilos Gente, ya digo Muy, muy tranquilitos Haciéndome toda la jungla No tengo prisa ¿Que B me quite el rojo? Quítamelo Me la pela ¿Sabéis? No Tengo el tuyo Quítamelo Eh Ya digo Vais a sufrir mucho Viéndome en la jungla Vais a Vais a Pero lo habéis querido Lo habéis querido Hay gente que me ha pedido Que jungle ¿Por qué no vas a la jungla? Vale Pues yo voy a la jungla Yo lo que me digáis Vale Bueno, ya me decían cosas muy traijas Me decían Alguien me pidió Por ejemplo Malzahar A de jungla Eso Es muy así No O sea Eh No Malzahar A de jungla Eh No Bueno No tengo por qué smite Era el rojo Porque como veis No pierdo vida Así que vamos a guardar El smite Para Los Cosas estas Los pájaros Supongo Yuuu Bien Con mucha calma Muy despacito Hasta que no tengamos nivel 6 No vamos a gankear Somos fidel sticks Sabéis No No tiene sentido gankear con fidel sticks Pero nivel 6 Es un poco así O sea Es como por qué Por qué querría hacerlo Eh Vamos a hacernos los golems Ya digo No tengo por qué volver a base Si no me apetece Debería volver Para cambiar el smite Eso sí Eh Tampoco tenemos por qué Hacernos el smite morado Porque No sé Esto limpia bien Sabéis No sé Qué mismal me va a hacer Me voy a hacer Hombre Limpiaría más rápido todavía Pero con esto puedo meter un slow Vamos a intentarlo con el azul Vamos a intentarlo Eh Creo yo Va a salir muy mal esto Pero bueno Vamos a intentarlo Eh Potis tampoco debería comprar Pero voy a comprar Pero vamos Tampoco me hacen falta Único por el mana Otra cosa Nos haremos el encantamiento de mago Eh Sí Cajón de madera de tabla de pino ¿Qué me voy a hacer con este? El de tanque No Por cierto El smite de tanque lo van a cambiar El jugernot O sea El coloso Y lo van a cambiar Lo van a cambiar también de nombre Incluso Se va a llamar Cinderhulk Eh Que es un poco así Cinderhulk es algo así como Ceniza Hulk En la traducción Es No lo entiendo ¿Sabéis? No lo entiendo La traducción Vale Ok Ceniza Hulk Ya digo Antes de nivel 6 No voy a cankear O sea Paso Estaremos atrás los pájaros Y están ¿Están los pájaros? No Pero saldrán en breve Vamos a traer los lobos La 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 Cankeos para el nivel 6 Fiddlesticks Como que no, eh No me lo pidáis No No tiene sentido Mira como chupo Mira como chupo La 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 Hey Estaba bien Miss ¿No? Hace un momento Me parece Hmm Ok Eh Siento tuveado Vale La la Nivel 4 Hola rana Vale El blue No sé en qué minuto sale Gente No sé en qué minuto sale el blue Si ya solo estáis pensando No lo tengo controlado esas cosas Creo que es minuto 7 o así ¿No? 7 y algo Creo Vamos a smitearla ¿Por qué no? Yo creo que sale en el 7 y algo Pero no lo sé Bueno Ahora vamos a hacernos los pájaros Que eso sí que habrán salido No le voy a hacer counterjungle a una bee Es bee myth No quiero esperar sin smite No Ah no Está guardeando sin más Vale Me parece muy raro Nidali Vale sí O sea Casi opa hasta FK Como pensaba Bueno eso me deja un poco la jungla libre Porque obliga a estar en el medio Así de sencillo O sea no Quiera o no Con lo que bueno Va a ser una partida sencillita de la jungla Y eso De primeras Hola guiri Eh ya No soy nivel 6 No voy a ir por ella No soy nivel 6 No puedo No O sea Que entro así Andando Tranquilamente No No A ver si ha salido el blue Debería haber salido 7 minutos Y pico Creo que sí No ¿Cuándo sale? Bueno como hemos hecho el invade ese raro He tardado un poco más en cogerlo Será eso 20 segundos Coño ¿Por qué cojones lo estoy intentando calcular? Si lo pone aquí Es que Veis como soy una mierda en la jungla Bueno pues vamos a esperar No creo que venga a quitármelo Voy a Voy a ponerle un guarda aquí No creo que venga Sería raro No está en mid Es que tiene que estar en mid Hola Querido blue Ya digo me voy a cambiar el trinket al rojo Porque es necesario con fiddlesticks Tener el trinket al rojo Así de sencillo Y así es como se lleva este campeón Es muy complicado Como veis Y me queda una raya para subir En serio Vale Hola de nuevo ranita No sé para qué le he tirado la E realmente Porque como no rebota Solo le meto una vez Es un poco absurdo tirarle la E a la rana Así que le voy a tirar un smite ¿Por qué me apetece? Por mala Toma Nivel 6 Vamos a tomarnos una poti Debería hacerme esto Con fiddlesticks Sé que te puedes hacer el dragón en nivel 3 Y cosas así Pero Eso es muy tryhard Gente no No Bueno No, no voy a gankear Esperad Vamos a ir a base primero Voy a cambiarme el trinket Voy a pillar botas mejores Voy a pillarme igual Este de mago Alguna cosa más Y entonces gankeamos Si le apetece abrir la tienda Vale Gracias Gracias Rito Cambiamos las botas Que las voy a necesitar Y esto Vamos a ir pillándonos el de mago Que es este No me llega por poco Bueno Por unos segundos Voy a esperar Tres segundos Que os estáis divirtiendo mucho Mucho eh gente Esto es tan emocionante 50 gankeos de Mancuspion Ahora voy a ayudarte Guiri Va a tirar la torre Ya, ya Pero tira la torre Y ahora se pira Sin más Aquí les están jodiendo Pero mucho, mucho O sea No sé dónde está Estaba ni Dalí ahí Hace un momento Esos 50 ganks No los veo Dice Blitz Oye Que soy Fiddlesticks Que hasta nivel 6 No puedo gankear Es un absurdo Gankear con Fiddlesticks Antes de nivel 6 Que vas a entrar Andando por la línea Es que no Sí, puedes intentarlo Pero es muy raro Lo siguiente que debería hacerme Es un Zonia Debería Pero bueno La, 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 la Voy pasando Por el medio ¿Qué haces? ¿Qué haces? Él solo Venga La mata No Este está aquí Enclaustrado en la torre No sé Voy a intentar meterme por aquí Y te mato Cojo el agro de la torre Y me voy Y a tomar por culo Y a tomar por culo Eso es como se gankea Con Fiddlesticks Aquí lo tenéis El primer gankeo De la serie Así es como se gankea De mal Porque he estado a punto De matarme la torre Sí En fin Vale Ok Vale Ahora vamos a otra línea Ahora no podría gankear Hasta que a otros 100 segundos Y tal O sea, minuto y medio Así que vamos a seguir Haciéndonos la jungla Mientras Porque si no Me quedo por detrás de nivel Estoy en nivel 7 Hay gente de mi equipo Con nivel 8 Nivel 9 Me quedo por detrás Si no os ven Voy a hacerme el bichejo este Hola Deberíamos hacernos el bicho este Asqueroso Un segundito Ya Televisión Y tal ¿Sabéis? Ha puesto un ward aquí Realmente Lo que puedo hacer así Lo quito Oye, lo acababa de poner aquí Hace un momento Qué raro No sé Ha sido muy raro Que te cuente No me dejes maitearla Ahora Yeah Bueno No ha salido bien Estaréis diciendo Que esto es muy patético Lo estaréis pensando ¿Verdad? Sí, lo es Esta es mi supermanera De rankear Vamos Es de un nivel superior Vamos a ir Haciéndonos el Zonia Con Fiel Sticks Es un elemento necesario Es un ítem core Debería ir a top Pero parece que Swain tiene bastante controlado A Vladimir La verdad Son las otras líneas Las que están jodidas Un poco Sí, vamos a volver A ir abajo Otra vez A insistir O sea Sí, R que R Porque Swain ya yo creo que está bien Va 0-0-0 Tiene controlado A Vladimir A ver Vladimir tiene menos farm De hecho Sí Vale Voy abajo Si Me esperáis Pues si no No Ok Pues si no me esperáis No A ver gente O sea No puedo estar a todo Estoy a cargarme una rana Ahora voy El guiris Os está montando bien Ni lo smiteo Porque veis He alargado Están idale aquí No sé si estará aquí Concretamente Sí Ahí estabas Zorripundia Ven aquí No corro los vivientes Pues esto para mí No seas warri cerda Puedo hacer como que me voy Y te mato O sea Y te salto desde aquí Y te salto desde aquí No es warri cerda No llegaría desde aquí Llegaría como mucho hasta aquí O así Basura Hostia Esto ya es otra cosa Hey Todo para nosotros Gankeos efectivos OP Me quedo sin mana Por cierto Me acabo de dar cuenta Ahora y tal Vámonos A comprar Vengo para la primera parte Del Zonia Para la parte del brazalete Así que Si le da la gana a la tienda Gracias Se laguea mucho la tienda Es una cosa Ya Vale Ya digo O sea He elegido un jungler Facilito gente Como Fiddlesticks Fiddlesticks es muy fácil Dejar de junglear Si lo puedo hacer yo Es fácil O sea Ya está Luego elegiré a otros Según vaya avanzando esta serie Gente Porque esto va a ser una serie Eligiré a otros Que ya sean un poquito más complicados Al final Acabaría jungleando incluso Acabaré haciendo una partida Incluso con Lee Sin Sí Lo acabaré haciendo Que ahí ya Sé que lo reiréis bien Ahí ya De verme failiar Pero bastante Hola Vale Y me lo cargo yo Qué raro A ver Le he tirado la Esta para que no pudiera Usar el charco Por eso le he tirado la E Básicamente De hecho Ni se le he tirado a él Si le he tirado a los bichos Para que le rebotase a él Porque cambiaron un poco El funcionamiento de la E De Fiddlesticks Porque ahora tiene más Posibilidad de rebotar En nuevos objetivos Que de rebotar otra vez En el mismo O sea Lo hicieron así Porque sí Esto lo esmoiteamos Porque así conseguimos Como una especie de carga Del trinket rojo Básicamente Podemos ver donde hay un ward Y quitarlo Sin usar el trinket Estoy explicando todo esto Y diréis Bueno No se te da tan mal La jungla Creedme Se me da mal Sí O sea Comparado con cualquier otro jungler Que sea main jungler Soy una puta risa Básicamente O sea Vamos a hacerte counter Jungla Me apetece Bueno aquí no hay ningún ward Ya Ahora me matará Ya veréis Aparecerá aquí de golpe Me da Y me matará O puede que no Y este te lo dejo Con uno de vida además Aunque ahora se cubre Da igual Te lo dejo con uno de vida Porque es más disrespecto Aquí no hay ward Vale Tengo todavía La cosa esa de los pájaros Aquí tampoco hay ward Joder Vamos a pillar esto Hostia Que velocidad hago la jungla A ver Esto ha pasado también Porque no hay un jungler enemigo realmente Como Cassiopea no estaba Vi ha tenido que estar en medio Todo el rato Y no ha podido hacerse su jungla Así de claro O sea Hola Ah ese genial Ah Tiene que haberle tirado smite Ah Que tonto soy No me he dado cuenta Que tenía smite Mierda Que fallo Que fallo más tonto Bueno casi Casi funciona Red tiene un doble ufo Red tiene un doble ufo Cez tiene un doble ufo Quería decir Así que se ha hecho el blue Me parece de estos Vale Yo no tengo mana Bueno voy a pillarme una poti Para el mana básicamente Porque tengo muy poco Ahora Ha gastado la No me da por un w Que triste No me daba para la w He tenido que meterle el smite en la boca Ha sido muy triste Vale Es todo muy patético Gente Fiddlesticks sin w Es como Ok Vale No me da Déjame una w ¿Cuánto cuesta? 120 Hostia Rito please 120 ¿Me estás contando? Eso sí Chupa vida Cosa mala Ya lo estáis viendo Ya digo No tiene ninguna dificultación Hacerse la jungla Este personaje Es que ninguna Punto Se la pela Totalmente La 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 Vale Voy a hacerme mi res Vamos a meterle un smite Yo creo para hacerlo más rápido Básicamente ¿Qué? ¿Qué pasa? Kling 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 ¿Qué está pasando? Vale 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 Le está diciendo a Blitzkran Que no pille los bichos O sea Quiero decir Por Dios La gente Tiene una ansia de farm Que vamos Es mi farm No me lo quites Joder Por Dios Que son cuatro minions O sea Mira que la gente Es super greedy O sea Es avariciosa Como ella sola Vale Corre, corre Voy llegando Voy llegando Dentro de tres años Dentro de tres años Llego Voy llegando No Hasta aquí Seth Es una táctica muy arriesgada Esto Esto es muy arriesgado No sé ni si os están viendo No Vale Parece que no nos han visto llegar Parece Yo voy a pasar del tema Yo voy a pasar del tema A Tecomento Tecomento Tecomenta Mejor que me dejes el crustáceo a mí Porque me da Porque me da más oro Con el objeto de jungla Y tal Vale Tener un Seth fideado Está bastante bien Así que Si queréis que os diga Debería mejorarme igual la Q Porque le aumenta el tiempo De duración del terror Pero no Pero sí Pero no Bueno aquí hay un boquete ya De tres pares de cojones O sea Vamos a ayudar ¿No? Esta partida ha sido bastante simplilla Gente ¿Qué queréis que os diga? Porque tenía un FK Así de sencillo Pero bueno Para ser la primera De la serie Pues bien Que sea sencillo Vamos a moitar la boca ¡Uah! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! No me están viendo Vale Eh Perseguida a Seth Como que no puede escapar Mucho mejor que yo ¿Sabéis? O sea No tiene sentido Me tienen que haber perseguido a mí ¡Ya! ¡Mátalo! ¡Lo mata loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Uh! Se quedáis Miss Fortune Como ¡La, la, 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 la! ¡Coño! ¡Mátalo! ¡No te quedes mirando Las musarañas! ¿Que yo no tenía mana? Tenía justo, justo Le he metido un smite Le he metido el otro No ha muerto por cierto ¿No? No Vale Ya tengo el Zhonya al menos Vale Siguiente objeto Esto debería ser Gano un poco de resistencia mágica también Ya he conseguido algo de armadura Con el Zhonya en sí Ahora algo de resistencia mágica estaría bien Bueno voy 3-0-3 Bien Ya digo Es un jungler muy fácil Y tenemos Ha tocado una partida muy fácil Que justo hay una FK O sea Esto podría haber sido mucho más complejo Y lo será en los siguientes vídeos O sea no Pero ya digo Es como cuando empiezas en un juego por primera vez Que pones todo dificultad muy fácil Sabéis por si acaso Para hacerte un poco el rollo Pues esto es igual El primer vídeo de esta serie Pues facilito Venga O sea Sin mucha complicación Sí Ya Bueno así puedo cagarla bastante Quiero decir Ojo Acaba de pasar Vi Parare que te vi Te esmaiteo la boca Y te esmaiteo la boca Venís Chicos Hola Podemos entrarles por detrás Ok No Vale Podemos entrarles por detrás No sé Vale Pues nada Pues me llevo El buffo este Y adiós Y ya está Me lo llevo de regalo Como souvenir Vamos a darnos esto Y Tengo un rojo Ah bueno He matado a Luis Lo tendría ella Ese flash Ah No me acostumbro A tirarles Uh Hostia Hostia Me ha espabilado Del lanzazo Vale Estamos en una posición Un poco así Vamos 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 Ok Pues nada Tenéis que ser más rápidos Yo sé que he estado aquí Worth Dice Y please A mí no me mires A mí que me registren A mí que me registren No tenía el ulti Fielstick Sin el ulti Eh Pierde mucho Lo tengo ahora En unos segundos Bien Un azul Voy a hacérmelo Ya digo No controlo nada Los buffos Es como Ah mira Están ahí Voy a por el No miro En qué momento ha salido Ni sí Ni no Ni bien Ni mal Ok Eso es lo yo Está Pues me lo hago Si no está Pues no Ya digo No controlo nada Raca La 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 ¿Quién se ha hecho el dragón? No sé No Nosotros íbamos dos dragones O sea ¿Han debo ir a hacer mis compañeros? Yo no me he enterado Para nada Vamos Ok La 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 Voy a hacerme los pájaros Y voy a coger otra vez el buffo Sale el dragón en 30 segundos Así que Viene bien tenerlo Ya Para mí La 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 Vamos 10 segundos Estará guardeada esta zona También tengo el tringuete rojo Recordad O sea Puedo quitar más cosas aún Vale Yo puedo hacérmelo solo Me lo puedo solear totalmente Mira Aquí hay uno Eh Ya No tenéis visión Pero saben que estamos aquí Ja ja Ya está Ya digo Como no estaban cerca No voy a ir ni a smitear ¿Para qué? O sea no Para gastar el smite Vale Le he metido el smite Por si acaso Ja ja Por si acaso Sí Porque ya estaba viendo que se iba a escapar Era muy guardi cerdupia Y no No me apetecía Vamos a tirar los inhibidores Las torres Sí No sé qué hacemos aquí Haciendo nada En general Vamos a ir por la torre debajo Esto está guardeado No lo sé Yo podría limpiar muy rápido con el ulti Por poder podría Pero no lo voy a gastar así Ja ja Pero no lo voy a gastar así Es que os diga No No te hemos visto eh mis fortunes Apenas Está un toque Ja ja Estaba la torre a un toque Ok La 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 Vale Alguien debería hacer split push Yo no Por favor A ver Esto tendríamos que haberlo ganado hace mucho Gente porque Son uno menos O sea Sabéis lo que os digo Vale Si os vais todos hacia atrás de repente Porque sí Porque os apetece Matadla Malditos En fin Lo que decía Ja 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 Antes de esta Bochornosa Teamfight Eh Que esto teníamos que haberlo ganado hace mucho Porque son uno menos O sea Estamos luchando desde el principio Un 5 contra 4 Teníamos que haber ganado hace muchísimo tiempo Pero no Hostia como se laguea la tienda Y no sé por qué Qué raro Vale Ok No sé por qué se laguea la tienda De esa manera Cuando entro Fijaos Bueno ahora no Es que escapar de Vladimir Ja ja Te va a costar eh Ja ja Porque tienes la sombra y tal Pero Si la usas atrás de un muro Puedes escapar Pero si el otro tiene flash Estás jodido Así básicamente Sí Análisis pequeño Bueno voy a ir a por mi red Que debería estar ahí No Lo ha pillado Alguien de mi equipo Ja 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 No sé quién Zed Supongo que va un poco a su puta bola Yuhu La 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 Y los maiteo Para conseguir el bufo Vale Vale Talto crustáceo Ja ja ¿Cómo se mueve? Aquí Yo no tengo Wards Dice Wards Baron, yo no tengo Wards, ¿qué me estás contando? Tengo el rojo Es lo que estoy intentando, guardar el varón, ¿sabes? Pero no, eh... A ver, ¿te quieres venir? Bicho Ya Maldito bicho Tendría que intentar entrar por un lateral Porque tengo ulti, ¿sabes? Tengo ulti y tengo zonia Debería intentar entrar por un lateral Hacer ahí la jugadita Pero es un poco así Puedo esperar aquí, por ejemplo Toma, lanzazo que me ha pegado, siento la boca Me ha espabilado, ya digo Ah, sí, tranquilamente, sí Pero tira la sombra más rápido Oye Me ayudáis Potis Ey, algo está el zonia Corre Esto no está guardeado No, me ven los bichos Corre No, están aquí Mira, que paso desapercibido Como siga No, no sigue Digo, como siga la mato No, no sigue Lo que me he curado, eh Así, en tres segundos Este es Fidel Tings Sí, se cura toda la puta vida en tres segundos Así Literalmente toda la vida Vale Corre al varón Rápido Yo no tengo maná Sí, voy Pero yo no tengo maná Espera un segundito No pierdo las botas Si quiere la tienda Gracias Ah, ¿por qué tarda tanto a veces? ¿En serio? Hasta ya Se laguea mogollón a veces cuando le apetece Sin más O sea, ¿le apetece? Me lagueo A cuatro segundos Joder ¿Ya puedes correr? Que he visto a Vladimir por ahí Ya puedes correr Rápido ¿Esto está guardado? No Eh... Si... Si... Bueno Ahora me pongo más cerca Ahí Para que me haga focus a mí, ¿sabéis? No Que es la idea ¿Por qué estamos solo dos haciéndonos esto? Me pregunto Bueno, no vienen, ¿sabéis? O sea, con lo que vale Creo que me lo puedo solear Pero... Voy a tardar mucho ¿Cuánto mete este smite? 760, vale Ok Pasa a ver Ya Vale, vale Y... Joder Maldito cangrejo asqueroso Todavía tengo ulti, ¿eh? Recordad O sea Si ellos hacen una teamfight Que deberían hacerla teniendo el buffo del varón Yo puedo entrar por un lateral Y reventarla la teamfight entera Tengo zonia Tengo ulti Lo que no puedo hacer Es entrar de frente Eso no puedo hacerlo Con fiddlesticks Necesito que inicien los demás Vamos, vamos Estaba yo aquí Backeando Ya, no llego Si, haz pin Todo lo que quieras Pero yo no llego Ahí, eh Rápido Al bot Si, porque la línea de mid Se va a pusear sola No tiene inhibidor No, o sea Zed sabe de lo que está hablando Si, tendrías que venir todos bots Y yo estaré en un lateral además Como por aquí Totalmente se va a ir puseando Yo tengo que esperar aquí Básicamente Ir por aquí Por los laterales Cuando se inicie la teamfight Que se acabará iniciando Antes o después Ya digo Lo triste es que esto Lo tenemos que haber terminado Hace mucho Hala, otro inhibidor menos Ahora, si queréis asegurar Deberíamos ir a top También Si, os apetece Pero vale Tienen dos inhibidores Fuera Deberíamos ir top Yo puedo esperar Más o menos ¿Qué hacéis, gente? Tengo flash Tengo zonia Tengo ulti Lo tengo todo papi Lo tengo todo papi Tengo flash Tengo zonia Tengo ulti Venga Yo lo tengo todo O sea Si Blitzland engancha a alguien Lo bueno es que está muerto O sea, ese alguien Está muerto totalmente Porque yo le meto fear Al segundo siguiente O sea que Ya Voy a palmar Me parece Si, ¿no? No, por una gota Están todos muertos, ¿no? Si, están todos muertos Vale, entonces no vaqueo Me chupo un minion y ya está Ahora me hará focus la torre Sin ningún motivo Porque las torres me odian Y me matará Ya veréis No Me chupo un minion y se acabó Ya está Dice 3 contra 5 Easy Pues sí Era la primera partida Tenía que ser easy, ¿no? Y aún así, gente Hemos tardado 35 minutos O por ahí 40 No sé cuánto hemos tardado 40 minutos En un 4 contra 5 Para que veáis lo triste Que es esto Ah, Dios Ya digo, cuando sea una partida normal De 5 contra 5 Y haya alguien haciéndome Counterjungla o algo así Ahí ya sé que os vais a reír Va a ser tan patético Mi actuación Tanto, tanto, tanto Que os vais a reír Pero bueno, gente Esta es la primera partida Del nuevo modo de juego 50 gankeos de Mancuspio Con Fiddlesticks Ya digo He preferido coger un jungler fácil Fiddlesticks es fácil Fácil de manejar Ya digo No pierde vida la jungla Mete bastante Si pillas bien los gankeos Puede aparecerte de golpe Sin que te des cuenta Facilito Sencillito Ya digo Prefiero empezar así Ya pasaremos después A junglers más complicados Y que tengan más mecánicas Ya Después habrá tiempo Prefiero empezar con Fiddlesticks Si Y bueno Gente, sin más Eso ha sido todo Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros A mi canal Con la señorita Iracunda Que aparecerá por aquí abajo A la izquierda del todo ¡IRACONDA! ¿Qué te ha parecido En mi actuación como jungler Iracunda? He estado lento, ¿verdad? Un poquito En algunas situaciones He estado muy, muy lento O sea He reaccionado muy lento Ha salido bien He quedado bien Todo ha salido bien Hemos ganado y tal Pero ya digo Es porque Éramos cuatro contra cinco Y sí En fin En fin Pero ya digo Podría haberlo hecho Mucho mejor En fin Pero bueno No ha estado tan mal Para ser la primera vez No ha estado tan mal Y como digo gente Eso es todo Sin más ¡A disfrutar! ¡Porver! ¡Porver! CC por Antarctica Films Argentina